No me acuerdo con el comunismo. En este camino, el caso de Sánchez muestra que Castro recibió la ayuda del Kremlin desde el principio, pero también la muerte de este agente, igual que el proceso de la llamada microfracción, le dejó claro a Moscú que el comandante en jefe era quien mandaba en Cuba. Osvaldo Sánchez era cubano, pero tenía el grado de mayor general de los servicios de inteligencia soviéticos que obtuvo cuando se instaló en Moscú luego de participar en la guerra civil de España. Bajo la vista de Stalin, se convirtió en el jefe de la estructura soviética para la infiltración en América Latina. Antes de ser enviado a Cuba, Osvaldo Sánchez participó en operaciones como la llegada al poder de Jacobo Arbenz en Guatemala, y desde su posición de jefe de la KGB en México, se reunió allí con Fidel Castro, cuando éste preparaba el viaje del yate gran. Una idea de la forma en que este oficial de la KGB hizo su trabajo, es que los comunistas cubanos no mencionaban su nombre, y solo se referían a él como la bestia rusa. Osvaldo Sánchez ha sido definido por fuentes cercanas al Partido Socialista Popular como la eminencia gris de esa organización comunista, siempre operando desde las sombras. En ese contexto, a Sánchez se le atribuye ser quien convenció a Fidel Castro de las ventajas de asociarse con los comunistas, cuando todavía estaba en la Sierra Maestra, y firmar un pacto que públicamente correspondió formalizar a Carlos Rafael Rodríguez. Tania Quintero, quien fue mecanógrafa de Blashocka, entre otras fuentes, asegura que Osvaldo Sánchez fue pieza clave en la creación de los servicios de inteligencia de Castro, a partir del modelo de la KGB soviética. Los documentos de la época lo identifican como el hombre que viajaba frecuentemente a Moscú y mantenía informado al Kremlin de los acontecimientos en la isla y, también transmitió a la Habana informaciones obtenidas por los servicios secretos. Varios investigadores consideran determinante, en la derrota de los invasores de Bahía de Cochinos, la información de la KGB que Osvaldo Sánchez entregó, tanto de la posición del gobierno estadounidense como sobre los campamentos y los planes de la invasión. Sin embargo, no pudo disfrutar del triunfo castrista, porque el 9 de enero de 1961, tres meses antes del desembarco, la artillería castrista derribó la avioneta donde iba Osvaldo Sánchez. El incidente estuvo rodeado de circunstancias sospechosas, o al menos extrañas, que llevó a muchos a considerar que se trató de un ajuste de cuentas. Pero, ¿por qué se habría ordenado su muerte? Una versión apunta a que Osvaldo se había complotado con oficiales del ejército, para sustituir a los comandantes más fieles a Castro por hombres cercanos a Moscú, lo que sería un obstáculo para el mando absoluto del comandante en jefe. La bestia rusa había ido demasiado lejos, así que, finalmente, murió abatido por fuego amigo, y pasó a ser un capítulo oscuro en la historia de la imposición del comunismo en Cuba. Aunque Osvaldo Sánchez, quedó en las sombras, tal como había vivido, su trayectoria es útil tanto para intentar desentrañar, la verdad de los orígenes del comunismo en Cuba, y el proceso hacia el absolutismo de Fidel Castro. Si quieres conocer enfoques diferentes a los de la historiografía oficial cubana, suscríbete al canal y apoya con tus comentarios y tu like nuestro proyecto de información. ¡Suscríbete al canal!